Sur TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto recibirlos aquí a su canal Sur TV. Mi nombre es Abel Salgado, Salgado y en los próximos 30 minutos tendrá la información más importante del Estado. Le recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62. Marquenos, hagas sus quejas, sus denuncias ciudadanas y también lo puedes hacer a través de redes sociales en Facebook. No se encuentra como Sur TV. No olvides darnos like, seguir la página y ver las transmisiones en vivo que hacemos en toda la programación y por supuesto su espacio de noticias de Sur TV. Empezamos, empezamos con este fin de semana, pues fue, es el segundo fin de semana de vacaciones y veamos la información de la ocupación hotelera con Santiago Herrera. La Secretaría de Turismo del Estado dio a conocer que el puerto de Acapulco registró durante el segundo fin de semana de vacaciones una ocupación hotelera del 93.9%. De manera separada, la zona diamante del puerto obtuvo un 88% de cuartos ocupados, mientras que la zona dorada registró un 98.8% y por último la zona tradicional obtuvo un 84.7%. Mientras que en otros puntos del Estado, como Ixtapas y Guatanejo, alcanzó una ocupación del 88.4%, mientras que Taxco registró un 99% de ocupación, por lo que el Estado registró un total del 92% de ocupación hotelera. Por otra parte, en la caseta de la venta, ubicada a la salida de Acapulco, hasta las 2 de la tarde, el reporte por parte de la Policía Federal, señalaba que había 15 vehículos de salida por 5 de entrada. En un recorrido realizado por Sur TV Noticias, se pudo constatar que las playas del puerto se encontraban abarrotadas por turistas y locales. Así como también la presencia de un ligero aumento en el oleaje, al igual que el nivel del mar, el cual subió algunos metros hasta la zona de Toldos y Sombrillas. En un reporte emitido por la Secretaría de Protección Civil Guerrero, se informó que las playas de la zona diamante registraban un oleaje de moderado a ligeramente elevado. La playa de Puerto Marquez registró oleaje moderado, mientras que las playas ubicadas en la bahía de Santa Lucía presentaron oleajes de moderado a ligeramente elevado. Misma situación para las playas de Caleta y Caletilla y Pie de la Cuesta. En la cámara Jesús Espino para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Eso fue información del domingo, sin embargo, el oleaje aumentó, aumentó, y bueno, Protección Civil Municipal reiteró que hay el aviso de este mar de fondo que habíamos anunciado desde la semana pasada. Esto fue provocado, obviamente, este fenómeno, este fenómeno natural. Las imágenes que aparecen son, si las podemos correr, son de Playa Condesa, que emitió Protección Civil Municipal hace unas horas. Vean el oleaje, qué tan fuerte está, hasta dónde llega, hasta los puntos donde están incluso enramadas. Bueno, pues estas son las recomendaciones. No meterse, obviamente, al mar. Ustedes ven por qué no se debe meter al mar. La corriente es muy fuerte y que, incluso si usted va por la zona de playa, pues seguramente el mar lo puede jalar debido a la fuerza que tiene este. La resaca, como le llaman, es muy fuerte y provoca arrastre de material sólido. Y bueno, por supuesto, una persona es jalada. Ni hablar de los niños o adultos mayores es con quien hay que tener mayor precaución. Continuamos con estas otras imágenes. Y Protección Civil Municipal informó que también ante el fuerte oleaje que se presentó durante la mañana de este lunes, con el cual se comenzó a salir el mar en la calle Juan de la Cosa, trabajadores de la dependencia acudieron para proceder al acordenamiento preventivo de la zona, además de que la policía vial apoyó con el retiro de 13 vehículos que estaban estacionados en el lugar. El mar se salió a la costera, así como ustedes están viendo en las imágenes. Ante este fenómeno, se prevén olas recurrentes en el interior de la bahía que alcanzarán entre los 3 y 4 metros de altura, como vimos anteriormente en las imágenes de Condesa, mientras que en áreas de mar abierto como Bonfil, rebasarán los 5 metros, por lo que se recomienda a los bañistas atender las recomendaciones que emitan las autoridades correspondientes, además de tomar las precauciones pertinentes y no ingresar al mar, obviamente sin saber nadar, así como en estado inconveniente o después de comer. También se les pide mantener a los menores vigilados, todo esto con el fin de evitar incidentes durante el alto oleaje. Continuando con la información de este mar de fondo que afectó, vaya con mucha fuerza, este lunes, derivado del oleaje registrado en las playas de Acapulco, Capitanía de Puerto suspendió las actividades relacionadas con los deportes acuáticos y recreativos, sobre todo en este punto de la isla La Roqueta, hasta que las condiciones marítimas mejoren. Hay que recordar que Playa Caleta y Caletilla son estas playas donde el oleaje es el más calmado de Acapulco y donde preferentemente muchos de los turistas van ahí a nadar, sin embargo el oleaje es fuerte, están viendo ustedes las imágenes, considerado el oleaje regularmente está, fíjense hasta dónde llega este punto, pues puede jalar incluso a los niños. La dependencia Capitanía de Puerto informó que el puerto se encuentra abierto a la navegación porteña y pesca ribereña y en la salida de estas embarcaciones, sí pueden salir únicamente al desembarque de turistas, al atractivo turístico en esta isla La Roqueta, quien obviamente en estas épocas registra la mayor afluencia. Y quienes aprovecharon también los fenómenos del mar de fondo en Barra Vieja, en Playa Bonfil, Corrijo, fueron competidores turistas y lugareños quienes disfrutaron este Open Surf 2018. Veamos la información con Miriam Rosado. A los 7 años de edad, una ola alejó a Brisa Muñoz del Mar. Años más tarde, motivada por su padre, tomó una tabla de surf y se atrevió a dominar las olas de Puerto Escondido. Empecé desde los 7 que mi papá me empujaba, pero como que lo dejé un tiempo porque me revolcó una ola, entonces me dio miedo y dejé como 3, 4 años de surfiar y fue cuando empecé a agarrar mi tabla por mí sola, que le dije a mi papá quiero hacerlo sola y me dijo, sí, está bien, conseguimos la tabla y todo. Es que la verdad es un deporte que hay que tener mucho respeto al mar, si no sabemos las corrientes nos puede llevar hasta el fondo y cuando regresamos ya no podemos salir y saber dónde agarrar la ola, con qué tipo de tabla, es todo, para eso están las primeras clases de surf. Hoy a sus 18 años la joven llegó a colocarse en las semifinales del Open Surf Acapulco 2018, un deporte que no es fácil para las mujeres, nos comenta. Es que la verdad hay poco apoyo, pocas empresas grandes se interesan en este deporte, normalmente agarran mucho a los chicos y todo, no sé por qué motivo, tal vez porque ellos tienen más, no sé, más power, demuestran más y una mujer pues necesita también el apoyo porque hay muchas chicas que están empezando y necesitan que las empresas se fijen en ellos, no solo en las que ya tienen como un ranking, las que ya están, sino que nuevas generaciones vienen y que quieren aprender a surfear y que no tienen el apoyo económico para que puedan ir a participar a otros torneos. Como brisa, pero desde la sombra de las palapas, lugareños y visitantes también disfrutaron a su modo del espectáculo, del clima y las bellezas que ofrece el puerto de Acapulco. Por de lujo aquí en el Open Surf, Hurley, bienvenidos a todos los turistas, acapulqueños y locales de todo, calorcito Acapulco, olas, playa, vacaciones, sol, playa y música. ¿Y las muchachas? Excelente, extranjeras, mi respeto es para los surfistas, internacionales y locales, locales, las deporte escondido. La verdad es que el torneo está muy interesante, como todos los años viene con todo y los patrocinadores están a todo lo que dan. Lo que viene después de la competencia es lo mejor. ¿Qué es lo que viene? ¡Sí! Así concluyó una edición más del Open Surf Acapulco, un evento que llegó para quedarse. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para Sur TV Miriam Rosado. Como habíamos informado, las playas de Acapulco fueron consideradas, bueno, de acuerdo a estudios de la COFEPRIS, estaban entre las más contaminadas de Acapulco. De 10 playas contaminadas, 4 son de Acapulco, una de estas playa de hornos rayando ya en esta prohibición. Veamos la información, bueno, veamos lo que responde el gobierno municipal ante este estudio que dio a conocer la federación. Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, diera a conocer que las playas de Icacos, Copacabana y Papagayo de Acapulco se encontraban entre algunas otras playas del país que aumentaron sus niveles de contaminación, el asesor de salud municipal, Eger Galvez Pineda, señaló que las muestras presentadas por la COFEPRIS son del mes pasado. En ese sentido, Eger Galvez reviró diciendo que de acuerdo al último muestrero realizado, los niveles de enterococos se encuentran por debajo del límite señalado, lo que permite que las playas sean aptas para los bañistas, pues no corren ningún riesgo sanitario. El último resultado que se obtuvo este viernes, efectivamente nos da que las playas se encuentran aptas para uso recreativo, el cual no existe ningún inconveniente para los bañistas que puedan hacer uso de nuestras playas de Acapulco. Sí, estos son resultados que nosotros hacemos, también el gobierno municipal, comparativos con algunos laboratorios certificados, son los resultados que también se obtienen del laboratorio estatal, que es el único laboratorio de la Secretaría de Salud certificado en nuestro estado de Guerrero y que depende de la Secretaría de Salud del estado. Eger Galvez indicó que el límite permitido por muestreo de enterococos en las playas es de 200 por cada 100 mililitros de agua y que las playas en el puerto presentan un total de 50 a 80 enterococos por cada 100 mililitros, cifra que se encuentra muy por debajo del límite permitido. De la playa Papagayo, que de acuerdo con datos de la COFEPRIS, presentaba un total de 198 enterococos por cada 100 mililitros, señaló que en el último muestreo bajaron los niveles. Tenemos el de Papagayo, la que se obtuvo de 198, fue en el mes de junio, hoy la que acabamos de obtener el resultado fue de 164, que es la última que tenemos de las últimas dos semanas, entonces normalmente por las cuestiones ahí que tienen que ver con los fenómenos naturales, puede haber alguna variabilidad, en algunos momentos dependiendo del punto donde tomes la muestra, pero a fin de cuentas, de acuerdo con lo que nos marca la norma, no hay ningún inconveniente, se encuentran para uso recreativo. El asesor de salud indicó que no existe un riesgo tampoco en el consumo de pescados y todo tipo de producto extraído de la bahía. En la cámara, Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y cambiando un poco el tipo de información, vecinos y comerciantes de Llano Largo denunciaron el deficiente servicio de recolección de basura. Comerciantes del mercado, ubicado en el poblado de Llano Largo, denunciaron que el servicio de recolección de basura en esa zona es deficiente, pues se evidenciaron que los residuos se siguen acumulando y el único contenedor que existe en el lugar es insuficiente. Comerciantes que se dedican a la venta de alimentos preparados en el interior del mercado, también denunciaron que el olor de la basura es tan fétido que sus ventas han bajado. No tenemos, no hemos vendido. Desde que está la basura así, pónganle cuidado cómo está la basura, hay hartos gusanos y no vienen los clientes a comer. De verdad, hemos perdido lo poquito que vendemos y no tenemos solución. Y queremos solución. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno tiene que ver esto de la basura. Los comerciantes señalaron que el camión recolector de basura pasa cada cuatro o dos días, lo que resulta insuficiente pues la basura se acumula generando gusanos y olores fétidos. Lo que no solo afecta al mercado, sino a la estancia infantil dependiente de la sede Sol, así como a una clínica de salud que se ubican a metros de distancia del tiradero de basura. Ante el problema que ha ido creciendo, solicitaron la intervención de autoridades municipales para que envíen una brigada de limpieza. Que venga una brigada, que venga el ayuntamiento, o no sé, que venga alguien que se encargue de esto para que vengan los carros diario, diario. Mientras se quita todo esto, pues pueden venir en la mañana y en la noche para que se limpie. Ante la creciente plaga de gusanos que ha generado el montón de basura, los vecinos han optado por rociar el lugar de diversos químicos de limpieza para menguar los olores fétidos y las plagas. En la cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Imagínense todo eso que viven los vecinos de Llano Largo y a metros, a metros de estos montículos de basura. Hay que recordar, está una estancia infantil donde hay niños y también un centro de salud. Ojo a las autoridades. Vamos a un corte comercial, les recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62. Interactuamos. Más de un millón de veces se ha abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos. Momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos, hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado En Coamex tenemos una familia. ¿Y más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro y imponadicto. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. ¡Guerranse! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. AguaLubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. AguaLubi. Confianza hecha pureza. Tu negocio no se ve. Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, si se ve. Ero, así, al amante. Ero, 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 así. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Gracias por continuar aquí con nosotros en su canal Sur TV. Y leemos comentarios, por supuesto, en redes sociales. Luis Padilla, Ricardo Díaz Hernández, además de René Santos y Juliana Rodríguez. Estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Continuamos con la información. En la información, diputados electos del Partido Morena, así como el virtual coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, rechazaron el paquete de reformas enviadas al Congreso del Estado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque lo facultaría en los próximos años de la administración estatal a no rendir cuentas al poder legislativo ante la pérdida de mayoría del PRI. Eso fue lo que dijo Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Escuchemos un poco más a detalle. Ante el contundente mandato expresado en las urnas el 1 de julio y la pérdida de la mayoría legislativa, el Ejecutivo Estatal intenta una acción desesperada, cubrirse las espaldas, modificando ni más ni menos que la Constitución del Estado, para no rendir cuentas al legislativo. La Constitución pretende reelegir al Auditor Superior que los auditores especiales no sean nombrados por el Congreso. Las y los diputados electos de Morena en Guerrero, acudiremos a todas las instancias legales para combatir el albaso legislativo que intenta Héctor Astudillo, pues atenta contra la autonomía del poder legislativo y contra la autodeterminación de los pueblos indígenas al intentar desaparecer la policía comunitaria. No permitiremos que se violente la voluntad popular con albazos, negociaciones en lo oscurito, ni acuerdos personales. Quedaron atrás los tiempos en que el gobernador del Estado se erigía como el gran legislador. Bueno, pues esto fue lo que dijo el fin de semana Pablo Amircal Sandoval Ballesteros sobre estas reformas a la Constitución del Estado. Y tenemos en la línea por su parte a Héctor Vicario Castejón, quien nos habla, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Muy buenas noches, diputado. Buenas noches, Abel, me da mucho gusto saludarte. Oiga, pues háblenos, ¿qué está pasando? ¿Esta acusación de este albaso, qué representa para también ustedes como legisladores actuales del Congreso del Estado? Mira, en primer lugar, yo creo que lo que tienen es una gran desinformación. Ante ninguna circunstancia podemos hablar de un albaso legislativo toda vez que lo que ellos comentan es un asunto que envió el Ejecutivo, es completamente falso. Lo que nosotros estamos haciendo es nuestro trabajo normal, ordinario, del Congreso del Estado en base a nuestras facultades legales y constitucionales. Lo que ellos dicen en relación a la Auditoría Superior del Estado son iniciativas que presentaron los compañeros diputados y además son sus facultades poderlas presentar y tienen que ver con lo que es la armonización. La armonización, la armonización, y en este Congreso el legado que habremos de dejar de más de 127 instrumentos legislativos que hemos armonizado las leyes locales con la ley suprema. Y el tema de la Auditoría Superior es un asunto más de armonización. Es un asunto en donde le estamos dando mayor autonomía al ente fiscalizador que eso es lo que ha solicitado agrupaciones a la sociedad que quienes fiscalizan los recursos tengan autonomía y eso es lo que se está haciendo, pero no es una propuesta de legislativo, es una mentira, es falso que se esté limitando las facultades de los legisladores y de las legisladoras. Y yo lo que creo ahí es que hay una gran incongruencia porque el jueves pasado precisamente la diputada de Morena subió a tribuna a fustigarnos de que no habíamos aprobado la ley en materia de derechos indígenas. Ese es un asunto que estamos tratando, que no es un asunto que tengamos todavía, no hay ninguna iniciativa del Ejecutivo del Estado. Las que hay, las han presentado los compañeros diputados y diputadas de las diferentes fracciones, pero además también hay una iniciativa ciudadana y lo que se presentó en estos momentos es un tema que por más de dos años hemos tratado de consensar en la Cámara, que es la reforma constitucional al artículo 14 que le va a dar normatividad a aquellas policías que fuera del marco de la ley están actuando. Lo que es la ley 701 es un asunto por separado que tendremos que aprobar inmediatamente, se reforma el 14 constitucional y que tiene que ver con una ley que tendrá que ser de avanzada, que verdaderamente le sirva a las comunidades indígenas. Entonces todo esto que se ha hecho está lleno de falsedades. Yo creo que más que nada son protagonismos. Yo lo que creo es que el que quieran limitarnos a los diputados nuestro quehacer legislativo pues tampoco les corresponde a la nueva legislatura. Nosotros vamos a ejercer nuestras facultades hasta el último día del mes de agosto porque por eso fuimos electos también por el pueblo para legislar y todas nuestras acciones habremos de enmarcarlas en lo que la ley señale. Yo sugeriría que quienes hacen este tipo de expresiones busquen tratar de consensar porque sí podrán tener mayoría, pero en el entorno del Congreso serán 46 diputados de los diferentes partidos políticos y que lo que requiere el poder legislativo es un gran consenso para generar acciones que se sumen al desarrollo de nuestro Estado. Diputado, estos trabajos ya se habían planteado previamente. Digo, no es algo que les tome por sorpresa a todos los diputados, incluso aunque no sean del PRI, aunque no sean de esta mayoría. Digo, ya tenían conocimiento. Este es un tema que hemos venido desde que iniciamos la legislatura. Te repito, hemos armonizado 127 preceptos constitucionales. Nos quedan muy pocos que hay que armonizar y este es uno de los temas que teníamos pendientes y que estamos tratando de lograr consensos. Es armonización de las leyes locales con la ley suprema, con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. No es un asunto tampoco que venga a limitar las facultades del poder legislativo. Yo te quiero decir, el gobernador Héctor Astudillo es un demócrata, es un hombre que ante ninguna circunstancia había de entrometerse en los trabajos del Congreso del Estado. Al contrario, siempre ha manifestado respeto. Hemos tenido una magnífica relación. Él ha reconocido al poder legislativo y nosotros también hemos reconocido su trabajo al frente del Ejecutivo. Diputado, muchísimas gracias por esta atención, por esta llamada para aclarar estos señalamientos que hizo Morena este fin de semana en voz de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Pues sí, como lo expresé, yo creo que lo engañaron, le informaron mal y yo espero que la nueva legislatura tenga altura de mira porque Guerrero, lejos de la confrontación, lo que requiere son acuerdos. Y ahí mostrarían una incongruencia porque ellos dicen, a nivel federal sí requerimos las cámaras, pero aquí a nivel local queremos que se dé un equilibrio de poderes. Debe de haber un equilibrio de poderes en el gobierno federal, en el poder legislativo federal y también en el legislativo del gobierno del Estado de Guerrero. Entonces, ahí debe de haber, yo creo que un gran entendimiento. Primero deben armonizar internamente a todas las fracciones políticas porque no es nomás los diputados de Morena los que serán legisladores. Y ya en una Cámara los 46 tienen las mismas facultades, las mismas prerrogativas y yo creo que debe de haber un interés que sea el que prevalezca, servirle a Guerrero para que a Guerrero le vaya bien. Diputado, pues muchísimas gracias y estaremos en comunicación con usted. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y continuando con la información, este lunes hubo una protesta, una singular protesta, ahí en Palacio Federal. Veamos la información con Santiago Herrera. Con anafres sobre la banqueta para preparar alimentos para los manifestantes, organizaciones sociales y habitantes de colonias populares en Acapulco bloquearon la entrada del Palacio Federal en protesta por la falta de servicios y obras públicas. Porque funcionarios que no funcionen, ¡fuera! Funcionarios que no funcionen, ¡fuera! Los integrantes del colectivo de organizaciones solidarias, encabezados por la diputada federal electa de Morena, Rosario Merlín, impidieron el paso a los trabajadores y personas que acudían a realizar trámites, denunciaron la carencia de infraestructura en escuelas y en centros médicos. No nos roben más, no agravien más a los pueblos, a los ciudadanos. Esto se tiene que acabar, ya basta. A todos los funcionarios les decimos, y no robar, no mentir, no traicionar. Los inconformes criticaron que no se ha destinado el presupuesto suficiente para obras como se había comprometido el gobierno municipal. Nosotros no vivimos muy lejos, vivimos en el Coloso. Pero estamos peor, estamos llenos de basura. Las calles están trozadas. No tenemos agua, miren, aquí traigo mi recibo. Todos los pagamos con puntualidad para que no haya pretexto. Y tenemos 20 días sin agua. Vecinos de la comunidad de Matepec, de las colonias Fuerza Aérea, La Frontera, La Joya, Coloso, entre otras, exigieron también que las empresas realicen aportaciones sociales a favor de los acapulqueños, como el ACABUS, a la que solicitan que permita los días domingos el uso gratuito del servicio. En la cámara, Jesús Espino, informó para Sur TV, Miriam Rosado. Con esta información nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. Le recuerdo el teléfono en el estudio, que es el 1-88-37-62. Interactuamos también en redes sociales, nos puede encontrar, ya sabe, en Facebook, como Sur TV nos encuentra, también en Twitter y también, también en YouTube puede ver nuestra programación que subimos diariamente. Fue un gusto, fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Abel Salgado Salgado. Y los esperamos mañana a las 3 de la tarde con mi compañera Miriam Rosado.